Hola chicos, buenos días. Hoy es martes de febrero, espero que hayan tenido un puente muy, muy bueno, que hayan descansado, que se hayan cuidado mucho. Y bueno, les comento, vamos a trabajar la primera sesión de esta semana, vamos a tratar de echarle muchas ganas, ya que vamos a trabajar cuatro días, ok, ya es una ventaja, descansamos uno. La indicación en esta ocasión dice que el alumno realice por lo menos dos fichas de resumen de la investigación del miércoles 27 de enero, en media hoja de máquina, ok, pongan atención en eso, las necesitamos en media hoja de máquina, porque después las vamos a ocupar para hacer nuestro ensayo. Si nosotros las hacemos en nuestra librata, pues nos va a causar problema a la hora de estar haciendo nuestro ensayo, tratar de apoyarnos con ellas, ok. Entonces, vamos a hacer dos fichas de resumen en este día. ¿Cómo se hace una ficha de resumen, maestra? Yo no sé. ¿Se acuerdan que en la sesión del viernes hicimos un mapa conceptual de los temas de la página 26, del tema 5 y 6 y del tema 7 de la página 27? Con eso nos vamos a apoyar para hacer nuestras fichas, ok. La primera es súper sencilla, es la de resumen. No hay más que aquí, como está en el ejemplo de su pantalla, poner el tema en la parte central de nuestra ficha y le vamos a poner el tema que nosotros elegimos. Ese va a ser mi tema, el ejemplo que he venido manejando durante este tiempo. Y luego aquí le vamos a poner nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a poner en el texto, maestra? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a leer esa investigación que yo ya hice anteriormente y voy a tratar de sacar un resumen de esa investigación, ok. ¿Qué podemos hacer? Si tú la tienes impresa, pues subrayar las ideas principales, subrayar los datos que nos dan, los contenidos de esa vacuna, etcétera, etcétera, ok. En caso de que tú estés tratando ese tema. Y posteriormente vamos a tratar de hacer nuestra ficha de resumen. Como en esta ocasión van a ser dos, pues hay que dividir nuestro resumen en las dos fichas, ok. Entonces es súper sencillo el trabajo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a llevar un poquito de tiempo porque hay que estar transcribiendo, pero nos sirve a su vez para poder nosotros tratar de saber un poquito más del tema, ¿sale? Entonces el día de hoy también nada más es un solo video porque con esto nos vamos a apoyar y es súper sencillo hacerla. Nada más sería cuestión de que yo les dijera cómo se hacía, en dónde la íbamos a hacer y de dónde íbamos a sacar ese texto, ¿sale? Entonces es sencillo, está fácil. Espero que ustedes traten de hacerlo rápidamente y muy bien, ok. Porque eso nos va a servir, eso va a ser nuestro apoyo principal junto con nuestra investigación para poder hacer nuestros ensayos, ¿sale? Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho y descansen. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.